¿Qué es la estrategia de la Comunidad de Madrid? ¿Qué diferencia lo que es la seguridad en el ámbito global y, sobre todo, con el otro foco que tenemos, que es hospitales? Yo les recomiendo que, si tienen un tiempo, se bajen de la web este libro, que además es gratis. Y, bueno, sé que ayer me enteré que se está traduciendo al castellano, pero que me parece que está muy bien, te enseña mucho. Y en él se dicen cosas que a mí me parece que también coinciden con este enfoque. Primero, la atención primaria no se ha considerado como una fuente importante de eventos adversos específicos. Yo creo que Sergio, cuando nos ha contado las experiencias, pues también se ve. Yo diría que, además, no provocan un daño importante o, por lo menos, no tenemos la percepción, lo cual es importante para la cultura. Los pacientes, también se ha dicho, están durante mucho tiempo y el daño que sufren es diferente al que tienen en hospitales. El paciente, además, también se ha comentado, tiene más libertad que en el hospital. Porque en el hospital le damos el tratamiento, está ingresado, cuando está en primaria, está en su domicilio, es diferente. Los pacientes tienen más condiciones crónicas, más complejidad, más comorbilidades. Y, según se comenta en algún capítulo del libro, los tres primeros eventos adversos son el retraso en el diagnóstico, la seguridad de los medicamentos, que también lo hemos visto, y la falta de vigilancia y atención. Por ejemplo, en no vigilar cuando le pedimos una prueba. Esto nos da un marco de donde estamos trabajando. Y este es el enfoque institucional que le hemos dado en la Comunidad de Madrid. Primero, como decía antes, la seguridad es un objetivo institucional y desde hace 15 años lo es. Por tanto, tenemos una serie de competencias, tenemos un enfoque estratégico, que es el que tiene la derecha. En primer lugar, promovemos un liderazgo institucional. Tenemos una dirección general que tiene competencias, tenemos un observatorio regional como un órgano asesor, tenemos responsables a nivel de las gerencias, tenemos unidades funcionales, nombramos responsables a nivel de centros de salud. Tenemos ese marco de miembros pluridisciplinares, que son las unidades funcionales de gestión de riesgos en todas las gerencias y, en el caso de primaria, en las siete direcciones asistenciales en las que se divide la gerencia asistencial. Tenemos objetivos institucionales desde el año 2005, con objetivos, metas, resultados que evaluamos año a año y que devolvemos. Tenemos un enfoque formativo, tenemos un enfoque de implantar buenas prácticas y, además, tenemos también, en el caso de primaria, desde que se hizo la gerencia única, desde hace muchos años, un sistema de vigilancia de aprendizaje y mejora común. Y todo esto con un enfoque integral. Este es el enfoque estratégico que tenemos. Este enfoque estratégico lo hemos ido desarrollando a lo largo de los años, desde que tuvimos las transferencias en el 2002. En el 2005 tuvimos un primer plan de riesgos. Claro, cuando hablamos de seguridad del paciente, aquí estamos personas que estamos interesadas, pero es una actuación relativamente joven. Bueno, hace 20, 25 años nadie hablaba de seguridad del paciente, aunque teníamos los mismos problemas. Nuestro primer plan era un plan muy sencillito, prácticamente nadie había publicado nada, con lo cual decías cuatro cosas y tenías una ventaja, que es que lo que decías era el primero que lo decías, la desventaja es que te podías equivocar mucho, porque como no te podías comparar con nadie, creamos unidades funcionales con la idea de tener un grupo pluridisciplinar, porque cuando tú, como ustedes bien saben, quieres trabajar en algo, tienes que decir esto a quien le toca. Un gerente dice esto es tú te lo quedas, y entonces es el tú te lo quedas a quien lo hacías. Y entonces nuestro tú te lo quedas eran un grupo de profesionales, pero que tuvieran entre sus tareas hacer esto. Creamos unidades funcionales en todas las gerencias, tanto de primaria como de hospitales, entonces teníamos 11 gerencias de primaria. Creamos un sistema de información de tal manera que todas esas unidades nos dieran información y nosotros se la devolviéramos al menos y lo seguimos haciendo una vez cada seis meses. Hicimos una segunda planificación en 2010 y hemos hecho una tercera planificación en 2015-2020, coincidiendo con el documento del Ministerio. Este es nuestro último enfoque estratégico, tiene cuatro perspectivas, 12 líneas de actuación, y entre ellas hemos incorporado algunas que me parecen claves a la hora de trabajar en primaria. Primero, una línea de continuidad asistencial, también se ha comentado aquí esta mañana, implicar a los pacientes, el difundir el conocimiento, ahora mismo está claro que es un problema importante para la asistencia sanitaria, tenemos mucha información y nos cuesta identificarla. Tenemos una línea de innovación, de formación, de sistemas de información, como ha contado Beatriz muy bien. Y luego tenemos dos líneas que están dedicadas en un lugar a impulsar y desplegar prácticas seguras y en otra al no hacer. También lo ha contado Sergio, el sobrediagnóstico es uno de los problemas que tenemos y llevamos un año trabajando también en implantar estrategias de este tipo. Dentro de las prácticas seguras, y por esa diferencia que tiene primaria tanto en la anterior estrategia como en esta, tenemos una línea específica de atención primaria, que no es exactamente una práctica segura, pero nos encajaba ahí. Esa línea de atención primaria tiene cuatro objetivos estratégicos específicos, que son los que tiene en la pantalla. Tiene que ver con la seguridad cuando atendemos a los pacientes en los centros de salud, en el domicilio, medicamentos y ese seguimiento de pruebas diagnósticas que les ponía yo al principio en ese diagnóstico del libro. Esto se despliega a través de 17 actuaciones, cada una de las líneas, y ¿cómo lo ponemos nosotros en marcha? Pues nosotros lo que hacemos es que le decimos a los responsables, en este caso a la Agencia de Atención Primaria, que por cada una de 17 actuaciones haga una ficha diciendo cuándo lo va a poner en marcha, qué indicador va a tener y cómo lo mide. Y cada año medimos con ellos el cumplimiento. Revisamos las fichas que le tocan para ese año, tenemos una planificación para estos cinco años y vamos cambiando. Esa es nuestra forma de actuar. Además, como les comentaba, tenemos un sistema de aprendizaje y mejora, el CISEM, que en nuestro caso, además, que en seguridad del paciente no suele ser lo habitual, el líder en nuestra comunidad ha sido primaria, porque fueron los primeros que lo implantaron a nivel global, para toda primaria, con lo cual en eso tenemos experiencia ya desde hace años. Y ahora lo hemos pasado, antes se llamaba CISEM-AP, porque era de primaria, se llama CISEM-Madrid, porque es para toda la organización. Lo hemos adaptado a hospitales y en estas semanas estamos ya poniéndolo en marcha. Para nosotros, evidentemente, como también ha comentado Omar, un sistema de comunicación de incidentes no es solo de comunicación, sino sobre todo es de gestión. Es decir, sirve para comunicar, para gestionar y para consultar. Y además tenemos un enfoque formativo. Claro, cuando tú tienes que formar a toda una comunidad autónoma, tienes muchísimos profesionales. Nosotros tenemos un enfoque en tres apartados. Los líderes, las personas que trabajan más en seguridad, son esas personas que están dentro de la unidad funcional de gestión de riesgos. Estarían en la cúpula de la pirámide, como en la de cronicidad. En medio tenemos las personas que trabajan en los proyectos institucionales, nuestros líderes intermedios. Y abajo estarían todos los profesionales. Para todos los profesionales necesitamos herramientas online, porque es muy difícil llegar a todos los profesionales con cursos presenciales. Y ahí tenemos cursos de higiene de manos, que hemos tenido uno en el cual hemos formado 4.000 personas en toda la organización y lo vamos a volver a lanzar. Y estamos a punto de sacar, ya lo tenemos hecho, un curso específico online en seguridad del paciente, que nosotros llamamos en gestión de riesgos sanitarios. A nivel intermedio, trabajamos en formador de formadores y tenemos dos líneas. Una tiene que ver con higiene de manos, pero en el aspecto de observación, para formar observadores que formen a formadores en observación. Y para comunicación de incidentes, de malas noticias, que tenemos una estrategia dentro de la estrategia de seguridad. Y luego, a nivel de unidad funcional, lo que hacemos es, ahí sí, tenemos tanto cursos presenciales como cualquiera del resto. Y ahí tenemos cursos de cultura, de herramientas o de seguridad del paciente en general. Por contarles algunos de los objetivos que hemos obtenido y los resultados que tenemos, nosotros también, como les decía, desde el año 2005 tenemos objetivos específicos en seguridad del paciente. Y nosotros lo que hacemos es tener una idea de despliegue que es, tienes la gerencia, la gerencia tiene unidades funcionales en cada una de las direcciones asistenciales, y esa unidad funcional, evidentemente, no puede ser el objetivo final del trabajo. Una unidad funcional, aunque tenga cinco, diez o quince personas, al final, si fuéramos muy efectivos, no conseguiría llevarlo a todo. Nuestra idea es que sea el propio centro de salud el que luego tenga algún responsable, y ya nuestra idea global sería que tuviera la propia unidad funcional cada centro de salud, que ellos mismos tuvieran sus responsables y analizaran. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Tenemos el nivel superior, tenemos unidades funcionales, y lo que hemos hecho es nombrar responsables en cada uno de los centros, hacer formación a nivel de centro y que cada centro de salud tenga objetivos propios de seguridad. Como ven, en ese despliegue la dirección asistencial tiene objetivos propios, pero, además, les pedimos que tengan objetivos propios los centros de salud. Como ven, la mayoría de ellos, 225, lo que es casi un 86%, el año pasado tuvieron objetivos propios de seguridad, con esa idea de ir desplegando y de que poco a poco llegamos a los centros. Esto es como los medimos, bueno, como todos tenemos fichas, y a nivel de unidad funcional, este es alguno de los ejemplos. El sistema de comunicación de incidentes, yo les decía que lo tenemos hace años, y tiene muy buenos resultados. El último año, en concreto, se han identificado más de 5.000 incidentes, se ha analizado el 88% y, sobre todo, se han puesto en marcha más de 2.000 actuaciones correctoras. Este es el número total de objetivos o de reuniones. Y otra cosa que hacemos es que, cuando hay una recomendación de esas actuaciones que nos parece interesante, hacemos fichas y las distribuimos. Estos son ejemplos de las recomendaciones de seguridad generalizables de primaria del año pasado. Evidentemente, como también se ha comentado aquí en la mesa, casi todas relacionadas, por no decir todas, con la farmacia, que es lo más sencillo. Este es el nivel formativo. Aquí tienen como ir evolucionando la formación de las unidades funcionales. Y, como ven, prácticamente todos, bueno, el año pasado había una persona que no tenía una formación en seguridad. Lo que tenemos conseguido es que esa parte de la cúpula está ya formada, por lo menos, al menos a un nivel medio en seguridad del paciente. Y tenemos que ir bajando a los profesionales con otro tipo de cursos. También medimos cosas relacionadas con los pacientes, por ejemplo, la percepción de seguridad. Y coincide un poco también con lo que se ha comentado antes. Los pacientes perciben incidentes y, generalmente, diferente a cómo lo percibimos los profesionales. En este desarrollo también le hemos preguntado a las personas que trabajan en seguridad qué es lo que más ha impactado en los últimos años. El año pasado cumplíamos diez años de la subdirección e hicimos una encuesta para ver qué cosas habíamos hecho en estos diez años que había impactado en la organización. Y, como ven, en el caso de primaria, el valor más alto estaba en los proyectos institucionales de seguridad, donde más se habían implicado los profesionales. En segundo lugar, eran las unidades funcionales, a nivel global y, a nivel de primaria, la cultura y los proyectos en el impacto y la cultura en la implicación de los profesionales. Y ya para terminar, y como reflexiones finales, para que la moderadora no me diga que estoy terminando, ya se lo digo yo, ¿qué nuevo reto nos planteamos en seguridad? Bueno, evidentemente, el primero será consolidar lo que hemos hecho y desplegar la estrategia de seguridad. Pero, dentro de eso, a mí me ha parecido interesante compartir algún aspecto que me parece más crítico. En primer lugar, la cultura. La cultura es una cosa que no la vamos a arreglar ni en dos, ni en tres, ni en cinco años, pero también se ha dicho aquí. Hay que dar un mensaje positivo. Hace 25 años no hablábamos de seguridad del paciente, ahora hablamos, con lo cual estamos bastante mejor. Es muy difícil pasar de cero a diez. Yo prefiero pasar de uno a dos, de dos a tres, de cuatro a cinco. Y la cultura, vamos a tener que seguir siendo enzimáticos, pero estamos mucho mejor. El aspecto de la formación. Para mí, yo creo que es muy importante el tener una estrategia de formación desplegada. Conseguir llegar a los profesionales. Ya sé que ustedes me pueden decir, o vosotros me podéis decir, si esto que cuentas está muy bien, pero en mi centro de salud o mi compañero de esto todavía no sabe. Por eso hay que desplegar. Pero ya hay gente que sabe. El liderazgo y los equipos. Para nosotros es crítico que haya liderazgo a nivel de la organización. Nosotros tenemos personas que están aquí en la sala, en atención primaria, que son líderes y que gracias a ellos podemos desplegar esto. Pero lo que queremos es que haya líderes a nivel de todos los centros y que haya equipos que les apoyen. Un aspecto crítico y que no tenemos resuelto todavía. Medición de resultados. Uno de los problemas que tenemos, como ustedes saben, en seguridad del paciente es que lo que hacemos al final no sabemos si mejora o deja de mejorar. Pasa un poco como el error diagnóstico. Está ahí en una nebulosa que nos cuesta. Y cuando tú no consigues a la gente contarle la cosa con datos es mucho más difícil de implantar. Incorporar al paciente. Evidentemente, todos hacemos actuaciones de incorporar al paciente, pero tenemos que seguir trabajando. Aspecto crítico, que también comenté antes, y está en nuestra estrategia, la continuidad. Es un aspecto que tenemos que mejorar. Antes estaba el gerente del hospital en la inauguración. Ese es un aspecto, yo creo, fundamental para mejorar. El error diagnóstico. Evidentemente, lo contaba Sergio, yo hace 20 años, cuando empecé a trabajar en seguridad, trabajaba en el seguro de responsabilidad del insalud. Y uno de los aspectos críticos, cuando tú revisabas los problemas de primaria, primaria básicamente, sus problemas eran errores diagnósticos en aspectos relacionados con el cáncer y en aspectos relacionados con el infarto agudo de miocardio, entiendan, problemas cardiovasculares. Cuando leía el libro de Charles Vincent, vuelve a decir lo mismo en primaria. Luego es un problema que tenemos y que tenemos que trabajar. La seguridad en el domicilio. También se ha comentado, lo ha dicho Mar, hay muy pocas comunicaciones de seguridad en domicilio. Y yo creo que es un aspecto a futuro. Es decir, seguramente en primaria tendremos que salir de la seguridad en el centro de salud, aunque todavía no la tengamos, a la seguridad en el domicilio. Si queremos mejorar la seguridad en nuestros pacientes. Cada vez tenemos más pacientes crónicos, complejos, pacientes que en el hospital le damos de alta antes, que les operamos y les mandamos a casa. Yo creo que es un aspecto, es un reto futuro importante. Y luego lo que ha dicho también Rafa, las TIC. Las TIC, no solo con las redes sociales, sino la utilización y cosas que nos llegan, como la inteligencia artificial. Ahora, en todos los congresos de calidad, hay un conferenciante, que es Nacho Medrano, que es un médico de aquí de Madrid, que lo he visto, que está en SECA, y que habla de inteligencia artificial. Tiene un programa que se llama Sabana, que seguramente ustedes lo irán en algún sitio, porque habla en todos lados y lo cuenta muy bien, además. Y es un programa en el cual, cogiendo muchas bases de datos, tú al final lo que te viene a decir es qué es lo que hace la mayoría de tus compañeros. Y eso es uno de los momentos futuros. Bien, esto es todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias. Y a cabo. Gracias. 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 Gracias.